Para empezar a trazar la base de chaqueta sastre, debemos empezar a entender diferentes tipos de conceptos. Hasta el momento todo lo que hemos trabajado de masculino ha sido trabajándolo de acuerdo a las siluetas o a las ormas que tenemos, es decir, clásica slim fit o fit fit. En este caso vamos a venir a trabajar con una base para chaqueta sastre que ya en el momento de hacer interpretación la vamos a encontrar clásica o la vamos a encontrar slim fit. Básicamente lo que nos va a ir dando la diferencia son los desahogos y los sistemas de ajuste. ¿Qué debo tener en cuenta? Esta base para chaquetas sastre sale de mis medidas anatómicas, es decir, cuadro de tallas, en este caso en centímetros, fíjese acá, medida en centímetros, y el otro elemento que debo empezar a tener en cuenta es la base es que en este caso estamos trabajando 12 centímetros de desahogo por contorno. Recuerde que ese desahogo hace parte de la silueta. Fíjese que si nosotros hacemos la comparación entre lo que trabajamos de desahogo para el clásico y lo que trabajamos de desahogo para el slim fit, nos vamos a dar cuenta que hay un punto intermedio entre las dos siluetas para poder empezar a hacer el desarrollo. ¿Por qué trabajamos una base para chaquetas sastre aparte y no trabajamos con los mismos básicos? Porque cuando nosotros hablamos de una horma sastre, por lo menos en masculino, solemos reforzar mucho la parte del pecho y la parte de la espalda. Este básico, por decirlo así, solamente al ver el movimiento o el traslado de las sisas y del escote, nos vamos a dar cuenta que es como si estuviéramos tirando o llevando nuestra estructura hacia la parte del posterior, es decir, casi que estamos manteniendo que desde la prenda podamos tener una buena postura. Entonces, en este caso que es una base, lo vamos a trabajar a escala real para que no haya inconvenientes y podamos ver de qué manera se trabajan las curvas. Pero de ahí en adelante seguiremos trabajando en escalas para que sea mucho más fácil el detalle de lo que estamos trabajando. Entonces, sin importar qué tipo de base sea, femenina, masculina o infantil, siempre vamos a llevar el mismo ritmo o el mismo esquema, es decir, siempre partimos desde un rectángulo, ese rectángulo va a tener las medidas anatómicas, luego de ese rectángulo empezamos a identificar puntos claves, es decir, punto de cuello, punto de cintura, centro atrás, centro frente. ¿Qué debemos identificar? Línea de profundidad de sisa, que en este caso me la está entregando por fórmula, costado, ancho de pecho y ancho de espalda. Esas son, digamos, que las medidas bases sobre las que vamos a empezar a generar el esquema y no importa qué tipo de básico esté trabajando, siempre voy a tener que trabajar con esos puntos de referencia. Entonces, tomo, insisto, mi cuadro de tallas, tallas superiores en centímetros y voy a empezar a hacer las dos operaciones correspondientes. En este caso vamos a seguir trabajando con la letra P, que aquí en letra pequeña en el manual nos dice que P es el contorno de pecho, que es con lo que vamos a ir generando nuestras constantes. Entonces, lo primero que me dice es que trazo un rectángulo con las medidas anatómicas que me está entregando o que debe tener en este caso nuestra base. Es decir, que voy a venir y voy a trazar una línea vertical que va a tener en este caso. ¿Cuál es la medida más larga con la que estamos trabajando? Largo de talla. En este caso el largo de talla me dice que según para la talla 34, que es la que estamos haciendo, pero pues recuerde que usted puede trabajar la talla que usted quiera y a la escala que usted quiera, vamos a trabajar un largo de talla de 44.4. Vengo y marco 44.4 y desde ahí vamos a empezar a generar ya nuestra base o nuestro rectángulo. Es cuadro y vengo y doy el ancho del rectángulo que me está indicando. ¿Cuál es el ancho del rectángulo que me está indicando? En este caso me está diciendo que debo tomar mi contorno de pecho dividido en dos partes iguales y sumarle 6 centímetros. Es decir, que voy a venir y voy a marcar la fórmula que me está indicando o la medida de la fórmula que me está indicando. Desde ahí vengo entonces, escuadro para poder cerrar el rectángulo. Sin embargo, si usted quiere, para que no vaya a tener inconvenientes, puede venir otra vez y verificar la medida. Si de pronto se le dificulta un poco escuadrar para que le quede exactamente igual lo que estamos trabajando y cierro entonces ya el rectángulo inicial que estamos planteando para hacer nuestro básico. Listo. Entonces, en este punto, si quiero venir a demarcar líneas, estoy trabajando con mi línea de cuello, mi línea de centro atrás, mi línea de centro frente y mi línea de cintura. Es decir, que es el esquema inicial sobre el que vamos a empezar a trabajar. ¿Cuánto le estoy dando entonces de ancho a este rectángulo? Recuerde que eso depende desde la medida o de la fórmula con la que usted está trabajando. En este caso, según el manual, me está diciendo que la fórmula con la que voy a trabajar o la fórmula que estoy implementando es P, o sea, contorno de pecho, dividido en dos partes iguales más seis centímetros. Simplemente tengo un marco para poder tener la guía o la referencia y es P dividido dos más seis centímetros. Y lo que estoy dando de largo, en este caso, corresponde al largo detalle con el que estamos trabajando, o sea, anatómico. Ya después de tener cuello, cintura, debo venir a identificar el punto intermedio que en este caso corresponde a la línea de profundidad de sisa. Para sacar la línea de profundidad de sisa, lo que me está diciendo el manual es, tome su contorno de pecho, es decir, P, divídalo en seis y a eso súmele siete centímetros. ¿De dónde lo estoy sacando? Todo lo estoy sacando desde las fórmulas del manual. Vengo y marco la medida indicada y desde ahí voy a venir y voy a escuadrar para poder identificar por dónde va a salir o por dónde va a quedar mi línea de profundidad de sisa. Pues vuelvo y juega, de dónde la saqué o cuál fue la fórmula que utilicé, tal cual lo que me está entregando el manual. En este caso es P dividido en seis partes iguales más siete centímetros. Listo. Vamos a continuar entonces aquí trabajando. Ya tengo línea de cuello, línea de cintura, tengo línea de profundidad de sisa. Voy a venir a identificar los anchos. En este caso tengo un costado, tengo ancho de pecho y ancho de espalda. Para poder identificar el costado, lo que el manual me está diciendo es tome todo su rectángulo y divídalo en dos partes iguales. Vengo y marco y desde ahí vengo y escuadro hacia dónde, desde línea de profundidad de sisa, hacia dónde está mi cintura para poder demarcar o para saber dónde está el punto de costado. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Entonces, vine y tomé toda la medida correspondiente de mi rectángulo y lo dividí en dos partes iguales. Listo. Ahora, voy a venir a identificar ancho de pecho y ancho de espalda. Para el ancho de espalda la fórmula me dice, tome P, divídalo en seis y a su súmele tres punto cinco. Vengo entonces y marco la medida que me está indicando o correspondiente y la voy a escuadrar desde dónde está mi línea de profundidad de sisa hacia dónde está mi línea de cuello. ¿Y qué es lo que acabo de hacer o cuál es la fórmula que acabamos de aplicar? Según el manual nos está diciendo que es pecho dividido en seis más tres punto cinco. Ahora, para poder identificar mi ancho de pecho, lo que me está diciendo es, vuelva y juegue, tome pecho o tome P, divídalo en seis y a su súmele tres centímetros. Vengo y marco y desde ahí escuadro desde línea de profundidad de sisa hasta dónde está mi línea de cuello. Y vuelvo y juegue, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Lo que nos está indicando el manual, es decir, pecho dividido seis más tres centímetros. Listo, ya en este punto entonces tengo línea de cuello, línea de profundidad de sisa, línea de cintura, centro frente, centro atrás. En este caso estoy trabajando ancho de espalda y ancho de pecho. Estos son los puntos principales siempre para poder empezar a hacer un básico, para poder tener los puntos de partida, para sacar el básico. Recuerde que siempre trabajamos de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, es decir, siempre vamos a sacar primero el posterior para poder sacar el referente de lo demás que estamos indicando. Listo, entonces voy a empezar a trabajar únicamente la parte posterior hacia donde está el escote, de acuerdo a las fórmulas que me está entregando el manual. Entonces recuerden que es masculino, lo que nosotros decimos es desde donde está nuestro punto de centro atrás, séptima cervical, vamos a subir 0,3. Esos 0,3 ya sabemos o ya tenemos claro por qué lo subimos para poder venir e implementarlo. Marco desde ahí el punto con el que voy a trabajar. En este caso voy a venir a trabajar con fórmula, es decir que, para poder saber cuánto es el ancho de cuello o el ancho del escote, me está diciendo que tome pecho y lo divida en 12 centímetros. Quiere decir que hago la operación y vengo y marco la medida que me está indicando. Desde ahí lo único que hago es escuadro para poder saber cuánto es la diferencia o la recuperación que voy a estar trabajando. Entonces vuelve y juega, lo único que acabamos de hacer es decir que nuestro ancho de cuello o escote va a ser o va a salir de la medida de P dividido en 12 centímetros. Para poder identificar entonces la recuperación lo que me está diciendo es suba P dividido en 36. Vengo entonces, tomo la medida y es lo que voy a marcar dentro de la recuperación que me están indicando. Quiere decir que aquí ya tengo tanto el ancho como la profundidad del escote que estoy marcando o que estoy trabajando. Ahora, ya después de que tengo la base del escote, las curvas las vamos a trabajar al final, vamos a ir solamente marcando los puntos guía. Voy a venir a trabajar entonces mi caída de hombro y el ancho de hombro. La caída de hombro en este caso me está diciendo que es por fórmula y lo que me está diciendo de fórmula es tome P, dividalo en 36 y a eso réstele 0,6. Quiere decir que vengo acá y marco lo que me está indicando o la medida que me está diciendo la fórmula. Que repito es tomar P dividido en 36 menos 0,6. Ahora, ¿cuánto voy a dar de largo de hombro? Me está diciendo, según el manual, que desde donde está mi caída de hombro debo aumentar 1.5 para poder saber cuánto es el ancho del hombro. Así que lo único que hago es que vengo y marco lo que voy a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de una, digamos que prenda sastre, por lo general los hombros tienden a salir curvos, ¿sí? Con el fin de generar pinzas o aplomes o simplemente si usted se para frente a un espejo y toca su línea de hombro se va a dar cuenta que no es algo completamente recto como lo hemos venido trabajando, sino que es más bien curvo. Así que en este caso vamos a venirlo a trabajar tal cual con las curvas que nos está indicando. Para poder trabajar estas curvas lo que nos está diciendo es, desde donde está su punto de cuello-hombro baje 0,8. Desde donde usted bajó o marcó los 0,8 va a marcar en línea recta la línea o el punto de su hombro. Y desde ahí va a venir con curva y va a unir suavizando el punto de cuello-hombro original con la línea recta del hombro que acaba de trabajar. Para que nos quede, insisto, la semicurva de lo que estamos trabajando. Es decir que en este caso, a diferencia de lo demás, no vamos a venir a trabajar el hombro recto, fíjese acá, sino que lo vamos a trabajar ese. Vuelve y vuelve. Vengo y bajo. 0,8. Y desde esos 0,8 trazo línea recta y ya vengo y trazo la línea curva con la que voy a trabajar. ¿Cómo voy a marcar el escote? Igual, vengo y coloco. Parte más curva siempre va a ir hacia el escote, parte más recta siempre va a ir hacia centro. Y suavizo desde donde está mi ángulo hasta donde está mi punto de cuello-hombro. Y vengo y marco el escote posterior con el que vamos a trabajar. ¿Listo? Ya teniendo claro entonces cómo trazo el hombro, vamos a venir a trabajar en este caso las sisas. Las sisas las vamos a trabajar siempre de la misma manera. Entonces, venimos acá desde donde está el punto de hombro y ubicamos la mitad. Desde esa mitad hacia arriba vamos a trabajar en línea recta. Y desde esa mitad hacia abajo venimos desde centro y marcamos en línea curva. Suavizando la intersección entre las rectas y las curvas. En este caso puedo decir entonces que ya tengo mi base de chaqueta sastre sobre la que voy a empezar a trabajar. Si quiero venir a marcar donde está mi punto de altura de ancho de pecho, desde donde va a salir la altura de ancho de espalda, perdón. Lo único que hago es que vengo, marco la mitad y desde ahí escuadro. ¿Qué es lo que me está indicando en este caso? El manual para poder trabajar el ancho de espalda. ¿Listo? Ya teniendo entonces el posterior, vamos a venir a trabajar el delantero. ¿Cuáles son las únicas modificaciones y elementos que usted debe tener en cuenta? El hombro, siempre que usted vaya a trabajar una prenda sastre, se recomienda que salga curvo para que tenga una mejor respuesta sobre el cuerpo. ¿Listo? Entonces ahora acá, para el delantero. Me está diciendo que debo venir y dar siempre punto de escote, hombros, tal cual como lo estábamos trabajando en la parte posterior. ¿Cuánto me está diciendo que es la profundidad del escote? Me está diciendo que tome P, lo divida en 14 y que esa va a ser la profundidad del escote con el que vamos a trabajar. Fíjese que ya en este caso estamos modificando las medidas que trabajamos desde el posterior. Esa es la diferencia que nos vamos a ir encontrando dentro de nuestro base para chaquetas sastre y nuestro básico con el que hemos venido trabajando, camisas u otro tipo de prendas. Listo. Para poder saber la profundidad, perdón, el ancho que vamos a trabajar en este caso del escote, me está diciendo que ya no es por fórmula, sino que debo tomar mi ancho de pecho, dividirlo en dos partes iguales y desde ahí venir y marcar para saber en qué punto va a quedar el ancho de escote y la profundidad del escote. Entonces, vuelve y juega. En este caso, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Primero, dimos la profundidad del escote, que me está diciendo que es P dividido 14 y para poder identificar, en este caso, el ancho con el que vamos a trabajar el escote, lo que me está diciendo es tome su ancho de pecho y divídalo en dos partes iguales. No voy a trabajar todavía curvas, voy a seguir trabajando el punto de hombro. ¿Cuánto es la caída de hombro? En este caso me está diciendo que la caída de hombro para mi parte delantera equivale a P dividido en 36. Vengo entonces, marco lo que me está indicando. Recuerde que siempre escuadramos y desde ahí voy a venir a dar la medida del hombro. ¿Cuánto me está diciendo que es la medida del hombro? Me está diciendo que es A, que si vengo y reviso cuál es la letra A. En este caso, la letra A equivale a la medida que me está dando el hombro posterior. Así que voy a venir y voy a tomar la medida correspondiente del hombro posterior y así tal cual menos los 0,7 que me está indicando es lo que voy a venir y voy a marcar dentro del delantero. Vengo y marco entonces la medida del hombro que me está indicando y desde ahí marco línea recta. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Me está diciendo que para poder marcar la curva, así como la trabajábamos en el posterior, para poder marcar la curva hacia el delantero, debo bajar 0,8 y ahí sí venir y unir con curva. Puntos o referencias a tener en cuenta. Fíjese que hacia la parte del posterior estamos manejando una medida o una curva hacia arriba, ¿cierto? Y en este caso vamos a venir a trabajar una curva hacia abajo. Eso es para que usted lo tenga como referencia al momento de trabajar o al momento de ensamblar la prenda. Si usted viniese y se forrara por decir algo en pinipelo o digamos que en liencillo y sacara por drapeado la forma tal cual del cuerpo, se va a dar cuenta que los hombros no son completamente rectos, sino que tienden a tener curva al momento de trabajarlos. Entonces ya en este punto ya tengo las curvas de mis hombros, vamos a venir a trabajar la sisa. Trace únicamente hombros para que vean la intersección con la que vamos a estar trabajando, es decir, el posterior va a tener curva hacia arriba, mientras que el delantero va a tener es la curvatura hacia la parte de abajo para que vaya dando la forma con la que vamos a ir trabajando. Para marcar la sisa, en este caso ya no la vamos a trabajar como la veníamos trabajando, sino que la vamos a trabajar en tres tiempos. Es decir, de un punto hacia arriba dejamos un punto muerto y de un punto hacia abajo. ¿Por qué lo vamos a trabajar de esta manera? Porque recuerde que lo que estamos haciendo es la parte del delantero como si la estuviéramos jalando hacia el posterior para que nos vaya dando esa forma o esa postura que estamos necesitando o que buscamos de ensastrería. Entonces, me dice que para marcar la sisa, línea recta, debo venir y subir desde la línea de plome o desde la línea de profundidad de sisa, cinco centímetros. Esos cinco centímetros aplican para cualquier talla industrial o sobremedidas. Luego debo venir y marcar 2.5, que es la siguiente parte donde va a seguir saliendo mi sisa, y debo venir y dividir este recorrido, es decir, desde donde está el ancho de pecho hasta donde está mi costado, en tres partes iguales. Vengo y marco las tres partes iguales con las que voy a estar trabajando. ¿Y qué voy a hacer? De los cinco que subí, o sea, desde los cinco que marqué, voy a venir y voy a unir hasta donde está mi punto de hombro en línea recta. Para poder suavizar un poco la curva, voy a venir y voy a entrar en este caso 0.6, que es lo que me está indicando el manual, para poder venir y trabajar con semicurva y con semicurva la sisa que vamos a ir implementando. ¿Listo? Ahora, para poder venir y trabajar la parte inferior, me está diciendo, tome desde los 2.5 que subió hasta la tercera parte y desde ahí venga y marque la sisa con la que usted va a ir trabajando. Vengo entonces en este caso, y marco la sisa con la que vamos a ir trabajando. Busque que sus puntos hagan, digamos que, intersección recta-curva para que no vayamos a tener inconvenientes y que la sisa vaya quedando con la forma que en este caso estamos buscando. ¿Listo? Entonces, fíjese, la sisa, tenemos ya la parte superior. Voy a reteñirla acá para que se note un poco. Y tenemos ya la parte que va a quedar hacia el hombro. Recomendación general. Siempre que usted vaya a trabajar una parte hacia el hombro, busque que este punto desde donde está el hombro salga en línea recta hacia donde está la sisa. No necesariamente en ángulo de 90 grados, pero sí que no vaya a tener, digamos que, curvaturas. ¿Por qué? Porque si usted saca un hombro y sobre ese hombro va a tener una curva, fíjese que va a empezar a generar puntas. Siempre vamos a buscar que salga recto y desde ahí sí salga la curva para que no vayamos a tener inconvenientes al momento de ensamblarla. Entonces, ya en este punto puedo decir que tengo todo el posterior, tengo ya la sisa y el hombro del delantero, vamos a trabajar ahora el escote. El escote lo vamos a trabajar en tres tiempos también. El primero, tengo que tomar o vengo y tomo desde donde está la profundidad de mi escote, la mitad. Voy a marcar desde ahí, línea recta. Y voy a subir un centímetro para poder venir a tomar la referencia o el referente de por donde debe venir a salir, en este caso, la curva. Y voy a venir entonces a trabajar la curva con la que vamos a ir implementando. Entonces, fíjese acá, lo único que hago es que vengo y suavizo, curva con recta y mi escote va a venir saliendo recto sin ningún inconveniente. Fíjese que en este punto lo que hemos hecho, insisto, es como si estuviéramos jalando la parte del delantero hacia el posterior para poder tener una buena forma. En este caso no estamos haciendo recuperación de talle porque lo que estamos trabajando es hacia la parte superior y en el desarrollo de las prendas ya nos iremos dando cuenta por qué no se hace indispensable trabajar la recuperación de talle. Entonces, ya este es el punto de partida para poder empezar a hacer cualquier tipo de desarrollo de prendas. Usted puede hacer no solamente una chaqueta sastre, sino que puede empezar a desarrollar chaquetas con este molde teniendo en cuenta que le va a generar una mejor horma, por lo menos en masculino. ¿Qué debo tener en cuenta? La marcación que le voy a hacer, en este caso, a mi base, entonces lo único que digo es base sastre masculino la talla que estamos trabajando y en este caso es posterior. Si estuviésemos trabajando a escala vendríamos a colocar la medida o el número de la escala. Aquí, base sastre masculina la talla que estamos trabajando y en este caso delantero. Y ya, paso a seguir es venir a separar nuestra parte, entonces, posterior, delantera para poder empezar a hacer el desarrollo de cualquier tipo de prenda o cualquier tipo de... ... Gracias. 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 Gracias.